Bueno, amigos de remolacha.net, nos encontramos aquí después de la gran presentación del candidato Pedro de Jesús Candelier para la comunidad de New York y tenemos una larga, larga lista de preguntas que supuestamente el pueblo quiere saber la respuesta y para eso estamos aquí, para dejarles saber a la gente más acerca de Pedro de Jesús Candelier y su candidatura ya de manera oficial y enseñando hasta números de encuestas que en la República Dominicana lo posicionan como de mayor aceptación. Nosotros queremos saber en la Ciudad de Nueva York en realidad, ¿en qué se basa su candidatura y la plataforma política suya ya ahora como figura en camino a la candidatura presidencial? Nosotros estamos haciendo una plataforma técnica. Yo creo en un programa de desarrollo de nación y esa plataforma técnica, mínimo 20 técnicos por área, tienen que presentar un borrador de proyectos y luego tienen que sustentar ese borrador en un foro nacional y así se hace por área. Luego se ensambla ese gran proyecto y luego debe de ser sometido al Congreso Nacional para nosotros poder también incluir alguna herramienta jurídica que le permita a la sociedad para poder exigir al gobierno de turno que se cumpla ese gran proyecto. Esa herramienta sería referéndum, revocatorio, circulante, porque la democracia o la verdadera democracia es la democracia participativa, donde se le da participación al pueblo. Allá nosotros vivimos una democracia representativa. Si esa democracia representativa tuviese una herramienta, llámese plebiscito, entonces se tiene que consultar a la sociedad en la toma de las grandes decisiones y eso es lo más importante dentro de ese proyecto de nación. Ok. Han habido comentarios entre gente que conoce mucho de la política y la historia de la política dominicana en el sentido de que podría haber cierto tipo de recelo entre sectores que lo comparan a usted con un candidato que hubo en los años 70 llamado Rafael Homero Lajaraburgo porque él, al igual que usted, tenía unos antecedentes militares, era un hombre de mando. Entonces, en alguna forma, alguna gente quiere desvirtuar su candidatura haciendo un parámetro entre usted y aquel otro señor. ¿Qué de similar o qué de diferente hay entre usted y ese señor? Yo no me puedo comparar con nadie. Yo soy Pedro Candelier. Quiero lo mejor para mi país. Quiero hacer un gobierno, un gobierno del pueblo. Hay una deuda social acumulada y esa deuda social acumulada es la que está presionando al gobierno para que se cumplan. Nosotros no podemos seguir llamando democracia a la desigualdad social que existe, pero tampoco a la corrupción y la impunidad. Hay dos puntos que son bastante importantes para nosotros aquí fuera de la República Dominicana y lo que sentimos las cosas que están sucediendo allá. Hay dos problemas sociales que la gente quiere saber cómo usted lo va a abordar una vez usted toma la presidencia. Y uno es la gran cantidad de deportados criminales de los Estados Unidos hacia la República Dominicana y el alto consumo de drogas en la población que cada día más va en ascenso. ¿Cómo va su gobierno a abordar estos problemas una vez que esté usted en la presidencia? Allá quieren siempre agarrarse de eso, pero nosotros tenemos que hablar de ese crecimiento de la pobreza, donde más de 5 millones de habitantes viven por debajo de los niveles de pobreza. Y de esos 5 millones que sobrepasan el 60%, el 28% viven en extrema pobreza. Eso produce criminalidad, produce delincuencia. Pero también, ¿por qué no hablar de la educación? Un pueblo que en la actualidad el presupuesto de educación es 2.14% del PIB, donde la ley establece más del 4%. Entonces, ¿cómo podemos educar? Hace 35, 40 años que yo veía niños recibiendo clases debajo de un árbol, pero hoy también lo veo. Es decir, ¿dónde está el avance? La globalización ha expandido la pobreza en el mundo. Yo estoy claro que nos ha colocado en el centro informático y comunicacional de la geografía mundial, pero ha acrecentado mucho más la brecha entre pobres y ricos. Entonces, hay un problema que resolver. El 75% de la familia de esa parte marginada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades de allá, del ingreso por familia en menos de 3.000 pesos. Hay muchas necesidades. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Tú no puedes hacer una obra que no es demanda del pueblo. Lo que demanda el pueblo es otra cosa. Y si hablar de salud, ni se diga. Cuando el último estudio que presentó la FAO lo indica, 37 niños mueren por cada 1.000 en la muerte infantil y la neonatal, 32. Pero también estamos hablando de la muerte materna, que alcanza 157 casos por 100.000, pero hay tuberculosis todavía. Y volviendo al caso de la mortalidad infantil, solamente superamos nosotros Haití, Bolivia y Guatemala. También ese informe dice que el 25% están desnutridos. Entonces, ¿cómo es posible que ante ese cuadro inhumano, totalmente, estemos indiferentes y haciendo obras que no son por ahora importantes? Ok. Dentro de las preocupaciones históricas que ha tenido el país durante las últimas tres décadas, se encuentra lo primero, que es la deficiente energía eléctrica y los problemas de las huelgas constantes, ya sea de profesores, ya sea de médicos, de choferes. Siendo eso unos problemas históricos ya tan arraigados dentro de la idiosincrasia nuestra, ¿cómo va usted a abordar eso en el sentido de buscarle soluciones y no necesariamente ponerle curitas en la piel a un leproso como se ha venido haciendo? Bueno, nosotros no podemos seguir en la improvisación. Si nosotros tenemos un problema tan elemental para el desarrollo del país y para poder competir cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, entonces ¿por qué razones tener otro problema? Resuelve eso. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y después, a lo mejor mañana amanece uno viendo una isla artificial haciéndola, pero no podemos con la media. Ok. En cuanto a lo del desarrollo cibernético y la tecnología y la globalización y todas esas cosas, ¿el país está todavía a un nivel en el que el desarrollo, como usted habló de la educación, todavía está en camino a expandirse y no está tan a la par con muchos otros países? Viendo que usted es el primer candidato que aborda esa línea, ¿cuáles iniciativas tiene su plan de gobierno para hacer crecer la tasa de alfabetismo y el desarrollo cibernético entre los dominicanos? Yo te hablé de una plataforma técnica y que se van a hacer estudios y se van a hacer foros por cada área. Nosotros no podemos inventarnos lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que los técnicos hagan el trabajo en cada área, sustenten ese trabajo mediante un foro donde quita o pone y luego se somete a consideración para ver en qué tiempo se va a desarrollar, pero que las necesidades por comunidades estén plasmadas ahí en orden de prioridad, pero que se ejecuten. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Suena como que usted es un candidato bastante democrático y depende mucho de sus asesores y de su equipo. Pero no está eso un poquito desligado, digamos, de la forma en que usted hizo su carrera militar, digamos, en el sentido de que usted era un hombre de mando y que tomaba decisiones y que siempre se consideraba estar en lo cierto. ¿Cómo ha tenido usted que entonces moldearse quizá un poquito para entonces tener esta forma de trabajar con equipo y sin necesariamente ser el que está en control de todo? Nosotros confundimos una cosa con la otra. El hecho de aplicar la ley no significa que sea duro. Nosotros vivimos en el desorden. Y al vivir en el desorden, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Orden, que se cumplan las leyes. Y eso era lo que Pedro Candelier hacía, que cumplía y ser justo con todos. Yo se la aplicaba al día arriba y al día abajo, en iguales condiciones. Y eso es lo que se necesita. Yo hablé recientemente en el acto que culminó hace poco. ¿Cómo es posible que el dinero del pueblo no aparezca? Se lo llevan. Si esos millones de pesos lo divide entre la población, somos todos millonarios. Se llevan 55 mil millones por aquí, 13 mil por aquí, 140 millones, 1400 millones, 1800. Y como si nada. Yo hablé de que el país, vivimos en un país del borrón, del externo, cuenta nueva. Entonces no podemos vivir dentro de esa corrupción. Entonces eso tiene que tener ya un pleno. Una última pregunta. Entre todos los candidatos que siempre viajan aquí, buscando el apoyo de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, ¿qué lo pone a usted aparte? ¿Qué lo hace a usted más, más, ser la mejor opción entre todos los que nos han visitado? A mí me preocupa mucho la comunidad. Lo primero es que hay que unificarlo como un cuerpo. no proponemos en que el dominicano que viaje de aquí a Santo Domingo debe de tener lo mismo privilegio y prerrogativa de un dominicano que se mueve de la vega a Santo Domingo. Estamos hablando del residente. Entonces debemos de ser justos. Se habla de más de 3 mil millones de dólares que por remesa llegan al país, aparte de lo que ustedes entregan directamente a su familia. Entonces es sumamente importante que se tomen en cuenta, que tengan su representación ustedes dentro de un gobierno para que se le escuche y puedan ser atendidas las necesidades, porque hay una deuda social también con ustedes. Ok, bueno, muchísimas gracias y remolacha.net le agradece mucho esto y también tenemos que darle participación a los muchachos. Una pregunta solamente porque ya usted habló sobre todos los temas que queríamos saber. Pero una pregunta que tenemos es, ¿por qué usted sintió la necesidad de salir de la política normal, regular de la República Dominicana y formar su propio partido? ¿Por qué nosotros nos sentamos a esperar que un político de algún partido tradicional venga a resolver nuestro problema? Vamos a esperar toda la vida. Yo tengo que ser diferente. Si la sociedad, si la sociedad, si la sociedad ve a Pedro Candelier entrar por uno de los partidos tradicionales, van a decir, es uno más. Va a venir a hacer algo más, pero algo más de lo mismo. Y debemos de marcar la diferencia. Yo cuento con el pueblo. Es un gobierno del pueblo. Por eso hablé de una democracia participativa. El pueblo espera. Nosotros tenemos que cambiar el estilo de gobierno. Es un estilo de gobierno de lo particular a lo general. Donde primero ese gobierno, luego su partido, luego el pueblo. Y ¿por qué no venir? El pueblo, su propuesta y un gobierno que ejecute. Que es lo que debe de hacerse allá. Usted habló hace poco que cuando usted era jefe de la policía, usted aplicaba la ley desde arriba hasta allá abajo. Usted no puede garantizar que si usted llega a la presidencia, usted va a hacer que la justicia y la ley se aplique desde arriba hasta abajo. El país da falta de autoridad. Necesita autoridad. Se necesita orden. Se necesita un gobierno que enfrente la corrupción definitivamente. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo tengo compromiso con el pueblo. Es decir, que nadie se acerque a Pedro Candelier pensando en que puede pasar factura mañana. Porque mi compromiso con el pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.